Pequeña Pan, detente por favor Pan, compórtate Muy bien, por fin terminé Ya estoy aquí, Tron Por favor, Pan, con esta cosa no se juega ¡Suéltala, Pan! Lo siento, Tron ¿Estás bien? Discúlpame, Tron No quise causarte problemas No pasa nada La verdad es que nunca en mi vida había cuidado de un bebé Yo no soy muy bueno que digamos Lo he pensado mucho y creo que necesito ser más estricto Pero cada vez que veo el rostro de Pan Siento que debo consentirla ¡Ahhh! ¡Ahhh!